Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Estamos listos para darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Cristabel Ramírez. Ella es especialista en todo el tema de Luis G. Sí, así es. Ok, que está hoy para hablar con nosotros sobre el tema Trascender Nuestras Heridas. Cristabel, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, un gustazo estar con ustedes y un abrazo para todos los que nos escuchan. Ay, Dios mío, qué tema tan importante, porque si no hacemos esto, no podemos avanzar, no podemos sanar, no podemos pensar en que puede haber algo diferente. No podemos seguir. Claro, ¿verdad? Entonces, pero como no nos lo enseñaron Cristabel, y lo que sí aprendimos tristemente muy bien es aferrarnos, aferrarnos al dolor, al enojo, a la culpa, a la vergüenza, a los porqués, a los deberías, a los se supone, el porqué a mí. Entonces, nos perdemos en todas esas preguntas que no tienen respuesta y lo que hacemos es perpetuar la herida. Así es, un resentir la herida. ¿Verdad? Cada vez lo que nosotros nos cuesta, justo no hemos aprendido, es a entender que el cerebro lo único que necesita es volver, cuando hacemos un recuerdo, lo que volvemos a hacer es un resentir. Entonces, no pasa el tiempo. O sea, lo que me pasó hace 40 años sigue siendo un tiempo presente y un momento presente si no lo trasciendo. O sea, si no le hago el tránsito de un cambio de idea, de pensamiento, de creencia, de historia, ¿sí? Entonces, se vuelve a resentir y pareciera que me está pasando hoy. ¿Por qué pareciera que no queremos? Porque de una forma decimos sí quiero, ya no quiero sufrir. Nos enseñaron a sufrir. Pensamos que así íbamos a… que la trascendencia del cielo prometido va a ser después del sufrimiento. Entonces, nos enseñaron, a la mayoría nos enseñaron y tiene que ver con todas, porque no solo tiene que ver la religión, no le podemos echar la culpa solo o la responsabilidad a la religión, porque esto tiene que ver con nuestros papás, ¿verdad? No tiene que ver con los núcleos familiares en donde nos educaron y estamos en una cultura en la que nos enseñaron que sufrir nos va a hacer una mejor persona y que ahí vamos a tener la maestría de la vida para vivir la vida eterna y gozarla. Y no nos damos cuenta que esto puede pasar 90 madres de años y que vamos a estar rescindiendo y doliéndonos. Y entonces creemos, ¿verdad? Que esto es lo que nos va a dar la gloria, que esto nos va a dar la liberación, pero no entendemos que nuestra alma… ¿Por qué? Porque no solo viene la psique, o sea, no solo viene el hecho de tener una psique, una mente, emociones y sentimientos que están sufriendo todo el tiempo y que hace que no nos pasen las cosas, que no nos sucedan las cosas, que sintamos que no nos merecemos absolutamente nada y terminamos arruinando el resto de las áreas de nuestra vida y arruinando el resto de las áreas de la gente a la que amamos, que es lo que no nos damos cuenta. Pero nuestra alma también está sufriendo, porque el alma, si de verdad tenemos un alma y venimos, venimos a un porqué y de verdad ese no es sufrir. O sea, estamos totalmente convencidos, los que hemos estado metidos mucho tiempo en encontrar las respuestas, que sufrir no es la opción. Que por supuesto hay dolor inevitable y que hay cosas en la vida porque es un tránsito, ¿verdad? Y en ese tránsito hay aprendizajes que tener, pero no siempre tiene que ser desde el sufrimiento. Es que el dolor no procesado es el que se convierte sí o sí en sufrimiento. Exacto. Entonces ahí viene el resentir. Ahí vamos. Culpa, resentimiento, rencor, rabia, contra mí y contra las personas que lo hicieron. Nadie está diciendo que no nos hayan hecho nada y nadie está diciendo que les quitemos a ellos la responsabilidad de lo que sucedió. El asunto es qué hago, qué estoy haciendo yo con lo que a mí me correspondió. Porque eso, por doloroso, por feo, por censurable que haya sido, ya pasó. Así es. Así es. Y el asunto es que no necesitamos mover del papel de víctima. O sea, trascender es, sí lo fui, ¿verdad? Sí lo fui, sí no pude. Sí me pasó. O sea, de niña no nos pudo. En la primera infancia no nos quedaba de otra. O sea, no había una manera de salvarnos o de librarnos de las cosas que nos sucedieron. Confiábamos en los adultos. Por eso estábamos inmersos en un mundo de adultos que, por supuesto, ahí volvemos a repetir la filosofía de Elvis Hay, donde dice que es víctimas de víctimas. Entonces, cuando nosotros miramos las historias de nuestros papás, de nuestros abuelos, de los que nos crearon, nos damos cuenta que les fue mucho peor que lo que nos pasó a nosotros, pero que no supieron cómo hacerlo de una manera diferente. Y, ok, sí pasó, pero me toca avanzar a mí. No hay nadie más, absolutamente nadie más, que no lo pueda resolver, que no sea yo misma. Y, por supuesto, si estoy en ese, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Pero no era justo. Y claro, no era justo, no te tenía que ver pasado. Pero pasó. Pero pasó. O sea, ninguno nos encantaría ir y hacer una limpiecita. Limpiecita nos dirían, si nos dieran cinco minutos de nuestra vida, pudiéramos ir a cambiar. Todos elegiríamos esos cinco minutos en donde nosotros le decimos experiencias fundantes, donde hubo una experiencia fundante que cambió todo el camino. Pero no es, no se puede. En lo absoluto. Lo único, eso sí, lo puedo transformar en mi vida. Les pongo un ejemplo. Ayer tenía una sesión y hablábamos con la paciente en la que ella se dio cuenta en este proceso que tenía una gran culpa, ¿verdad? O sea, había tenido un gran secreto que cuando se lo dijo a su mamá lo sucedido, su mamá le dijo que había que quedarse callada. ¿Por qué? Porque no iban a ser hiperjudicados otras personas de la familia. Entonces, ¿dónde me quedo yo? Entonces, viene ella, tú se quedó ella con la culpa de, aparentemente, no haber ayudado a la otra persona implicada y de haber tenido como que solapar algo, ¿verdad? Más de otra familia. Y yo le hablábamos de los grandes secretos familiares en los que no han tenido voz y no han tenido oído. Entonces, ayer que lo resolvíamos le decía, es que lo estás pensando como yo no pude salvar a esa persona. ¿Y qué tal si? Siente culpa. ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? Esa vez tú gritaste y las cosas se pararon. Entonces, ¿qué tal si? Esa fue la única vez. ¿Qué tal si no volvió a pasar? ¿Qué tal si con eso la recuperaste? ¿Y qué tal si? Ahí cambió la historia. Pero como no te has podido, no te has puesto a pensar que hay otro punto de vista, no te has dado cuenta. Entonces, cuando se lo dije, inmediatamente le cambió el rostro, ¿verdad? De esa niña culpable, ¿verdad? Que tenía, ¿cuántos años? En los que ella no había hecho absolutamente nada. Una mezcla de impotencia y culpa, ¿verdad? Entonces, cuando se da cuenta de decir, hay una historia diferente. O por lo menos ese día yo sí actué bien. Ese día yo no me callé. Ese día yo grité. Ese día yo lo conté. Ese día yo lo dije. Pero los adultos decidieron hacerlo de otra forma. Yo no podía haber hecho otra cosa. Pero en vez de pensar que ahí se arruinó todo, pude haber pensado que ahí pudo haber sido el cambio de algo más, ¿verdad? Y esa culpa, por supuesto, hemos tenido que reflexionar sobre cómo la ha castigado a ella misma. Cómo se ha hecho daño a través de tener ahora experiencias de ella que es como yo no soy buena, ¿verdad? Porque no pude haber hecho algo. Y después me escribía, después de la charla y me decía, me fui con una sensación de que había dejado tanto, que había dejado un gran bulto de mi vida, que me sentía mucho más liviana y me sentía mucho mejor. Porque solo se trataba de reconstruir una historia. Y de eso a veces es lo que se trata el pasado. Hacer un resarcimiento de mi propia historia, de la historia de la gente o de las personas que estuvieron involucrados. Y les vuelvo a repetir, no es como quitarle la responsabilidad a esas personas porque en lo absoluto no es así. O sea, cada quien estará pasándolo de la forma, ¿verdad? De la forma en la que le toca. En la que les toca, ¿verdad? Así. Yo creo que cuando comprendemos que lo que sucedió y lo que hicimos fue lo más que podíamos hacer por el nivel de conciencia, por la edad que teníamos, por la experiencia, por todo el entorno, actuamos como actuamos porque así tocaba que actuáramos. Pero nos reprochamos mucho, nos damos de latigazos con que si hubiera hecho, si hubiera, que no existe. Entonces, cuando uno se puede poner como que lo que está sucediéndole, lo que a uno le sucedió en un momento en su vida, lo pudiera ver como en una película donde usted está en la ventana como espectador, viendo lo que está pasando adentro de esa habitación, donde está sucediendo la escena que a usted le pasó. Entonces, allí usted puede ver de fuera. De una forma distinta. Sí, totalmente. De una forma. Es como una... Como reaccionó, que pensó, que sintió. O sea, todas sus emociones estaban purulando. Como una reconstrucción de la historia. Y entonces nos damos cuenta que no había otra cosa. O sea, que esa era la... Justo, la conciencia. Eso era lo que había y eso fue lo que se pudo hacer. Sí, eso le quita peso. Claro, claro. Y ya hablábamos. O sea, lo que sucedió de los cero a los... De verdad, de los cero a los doce años, uno no puede hacer una transformación. De los nueve a los doce, uno podía tener cierto discernimiento sobre qué era lo que estaba sucediendo. Por supuesto, ahora, de las decisiones que sí tomamos de los doce a los veintiuno, buscando una identidad, ahí sí me va a tocar hacerme responsable de muchas de las cosas que sucedieron. Y eso también hay que trabajarlo. Pero ahí argumentamos mucho es que yo no sabía. O sea, la ignorancia, que es el mal de... Es de las cosas más trágicas que nos puede pasar como seres humanos. Cuando, ok, a los doce años yo no tengo la responsabilidad que tengo a los veintiuno. No, definitivamente. Obviamente, porque no tengo ni el conocimiento. Pero si ya entiendo que eso ya me toca a mí. Bueno, también lo otro. Cuando me pasó lo que me pasó de niña. O sea, me toca a mí construirlo. Reconstruir. O sea, reconstruirlo ahora y trascender. Pero lo que sí hay que asumir es que en los primeros doce años no hay una responsabilidad. A eso es a lo que me refería, ¿verdad? O sea, éramos una esponja que no podíamos hacer otra. Pero a partir de los doce sí hay que saber que habían cosas que ya sabíamos. Cosas que sí intuíamos que estaban pasando. Y que de alguna manera, por el mismo miedo, si lo queremos ver así, no hice la diferencia. Porque también hay que hacerse autorresponsables también. Eso también nos va a ayudar a hacer el tránsito de una mejora. Ahí hay un cierto porcentaje, digamos, de lo que realmente pudo haber pasado. No porque pude haber, ojo, no porque pude haber cambiado la forma ni la manera. Pero sí asumí como las creencias y los pensamientos, los temores o los miedos, que me transformaron en lo que muy probablemente ahora me está lastimando muchísimo. Claro, tiene que ver también en eso el primero background de los primeros doce años que hay en mis archivos. Exacto. Es lo que llevo mi maletita completa, me la llevo para los doce en adelante. Exacto. ¿Verdad? Y ahí empiezo a tomar decisiones sobre quién voy a ser yo. Es que eso es lo importante de hacer entender que yo de los doce en adelante hasta los veintiuno empecé a tener toda esa transformación. Por eso la adolescencia es tan complicada. Porque estamos buscando esta identidad. Y entonces en esa identidad yo ya decido, yo les digo a los chavos, el bendito no sé. Y yo le digo, ¿qué pretendes no saber? Porque sí sabes, ¿verdad? Sí sabes y hay un porcentaje. En cada acción hay un porcentaje de responsabilidad. Aún así, hablemos, por ejemplo, de cosas que son fundantes, una violación, un abuso sexual. Pero si lo permitiste después de esa edad, o sea, si pasó, era porque estabas salvando tu vida. Porque lo más seguro es que te hubieran amenazado que tu vida estaba en peligro o que la vida de alguien más estaba en peligro. No como la inocencia de antes de los doce años, ¿sí? Que no sabías exactamente qué estaba sucediendo. Y si eso era, porque por lo general es dentro de las familias, si eso era parte del amor y parte del cariño. Después de los doce, no. Después de los doce tenemos cierto bagaje, ¿verdad? De saber qué es la sexualidad. Y lo hiciste por protegerte. O lo hiciste por proteger a tu familia. O lo hiciste por salvar tu vida. Y eso, yo decidí que no me asesinaran. Yo decidí que quería vivir. En ese momento, asumo esa responsabilidad y me hago cargo de... Eso no quita el dolor y el sufrimiento, ¿me explico? Pero cuando yo me doy cuenta que yo decidí vivir en ese momento, ahí cambia la situación. Y que yo decidí levantarme de ese momento. Esa experiencia fue fundante para ser la que soy, el que soy ahora, ¿verdad? Y ahí, cuando asumo esa responsabilidad, me empodero. Pero hay que verlo detrás de la ventana, como el ejemplo de Carolina. O detrás de la pantalla. Y decir, esta fue la historia. Por eso fue que pasó. Y entonces, eso también nos va a dar. No como culpable de, yo lo provoqué y yo... Eso no. ¿Verdad? Si no fue la decisión que en ese momento yo tomé. Es que todo lo que no procesamos, o nos echamos a nosotros la culpa, y con la culpa viene de la mano la vergüenza, o culpamos afuera. Y si estamos culpando afuera, aprendimos, Cristabel, que eso merece castigo. Así es. La culpa siempre trae castigo. Entonces, tiene que pasarle algo a aquello. Y eso está en el cerebro límbico de nosotros. ¿Verdad? O sea, esto es, si lo miramos transgeneracionales, porque viene de generación en generación, ¿verdad? El querer ser, de alguna manera, en esa justificación de querer hacerlo. El sistema límbico está. O sea, esas emociones surgen. Lo que no nos damos cuenta es que no va a pasar precisamente, o no tiene por qué pasar precisamente esto. Nosotros queremos perdonar y liberarlo hasta que el que nos hizo el daño, o la que nos hizo el daño, tenga, pero eso se llama venganza. O sea, empezando por ahí. Y muchos han tomado la decisión de no vengarse, porque fue alguien inclusive que amaba quien le hizo esto. Pero cuando yo quiero ver qué le está sucediendo al otro y qué está pasando con el otro, estamos en ese momento de la venganza, que es natural. O sea, también es una manera de querer defendernos, pero... Pero mal haya que con la venganza tuviéramos un resarcimiento de lo que pasó. O sea, no se repara. No lo hay. Entonces, si yo quiero, volvemos a repetir, si yo me vengo, no resuelve. No. Solo es como tomar en mi alma, ¿verdad? Una carga más, porque entonces yo ya estoy haciendo algo. Imagínate todo el tiempo. Me hicieron y ahora yo hago. Todo el tiempo que te pasaste planeando... Exacto. El qué ibas a hacer con detalle para que la otra persona sufriera. Exacto. Como tú sufriste. Y entonces, ¿qué sucede? Es como tomarme la cucharadita de veneno todo el tiempo. Y como, por supuesto, no lo expreso y no lo hablo, claro. Y entonces va a suceder que la que se va a enfermar, el que se va a enfermar, va a ser la otra persona. No, o sea, voy a ser yo. Y entonces vienen todas las enfermedades crónicas. Y entonces vienen los cánceres. Y entonces viene... Que hay estudios, chicos. O sea, no nos estamos inventando el agua azucarada. Hay estudios científicos donde dice que un resentimiento constante, que mantener una culpa constante, que mantener la crítica constante, que está resintiendo nuestras historias, van a envenenar totalmente, van a corroer totalmente nuestro cuerpo. Mantienen infectada la herida. Y nos van a paralizar. No vamos a dejar nunca... O sea, esa herida va a estar supurando todo el tiempo. Y por supuesto, les vuelvo a repetir, lastimamos a todos los que están alrededor de nosotros. ¿Qué pasa cuando en mecanismo de protección minimizamos lo que está pasando, cuando fue algo fuerte, cuando fue algo de verdad muy doloroso, pero en ese mecanismo de protección, no, no importa, no fue para tanto, no, lo debo haber imaginado, no fue real. Es un mecanismo de defensa del ego. Todos tenemos mecanismos de defensa del ego. Y lo que sirve para lo que sirve el ego, para lo que nosotros construimos, porque nosotros lo construimos, es para protegernos y defendernos. Y entonces esos dos, los más grandes, se llaman negación. No, no pasó. Yo me lo imaginé. Y lo dejamos muy en el fondito de la caja negra que es el inconsciente. Y reprimirlo, lo guardo, no lo digo, nunca lo cuento. Sí sé qué pasó, pero lo dejo ahí adentro. Esos dos son los mecanismos de defensa mucho más fuertes. Pero eso no quiere decir que no exista. Eso está en esa caja negra. Y entonces pareciera que somos el avión que se estrella, y que se estrella y no sabemos por qué. Y lo que hay que abrir y ir a revisar sería esa cajita negra y decir, esto fue lo que pasó. Por supuesto, también esto es energía. Y la energía no se destruye, se transforma. Se va a transformar en enfermedades. Y entonces ese dolor, ese resentimiento, esa culpa va a ir a dar a mis órganos vitales. Y mis órganos vitales van a ser los primeros que se van a enfermar. ¿Crees tú que haya tendencia o personas que tienen más, es que no es habilidad, pero más facilidad. Es una habilidad. A generar heridas. A que todos se lo toman personal. Porque eso es otra tragedia. Es una habilidad. Todos nos lo tomamos personal. O sea, a eso nos enseñaron. Carolina, hay miles de personas a las que aman el sufrimiento. Aman el sufrimiento. O sea, se quieren sostener y mantener sobre el dolor y el sufrimiento. O sea, aman el papel de víctima. O sea, esa conciencia de pobrecita yo, pobre a mí, a mí todo me pasa, todo me sale mal. Es que yo no nací, y no es no nací para amar, sino yo no nací para ser feliz. O sea, no tienen ni capacidad de ver lo bueno, creo yo que les está, las bendiciones que tienen. No, 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 es un, de verdad, y hay muchas, o sea, lamentablemente hay muchas, hay muchas. Y escuchan, y los están escuchando, y escuchan a radios, y leen libros, y buscan, pero nunca les llega como esa conciencia real, ¿verdad? De que pueden cambiar su vida, si no es como, ah, es justificable todo lo que me están diciendo. Porque cada quien lo interpreta, Carolina, cada quien lo interpreta como quiere. Y este, este, este programa puede salvar muchas vidas y rescatar, y no por nosotras, por supuesto, sino porque ellos van a tener una conciencia diferente y van a hacer un cambio diferente. Y nosotros solo fuimos como el canal, ¿verdad? Que es una bendición para nosotros, pero para otros va a ser, van a interpretar que nosotros dos estamos diciendo que es válido estar ahí, y que sí les pasó, y que, y que eso es de la forma en la que lo van a hacer. Porque es una interpretación. Después de los asuntos, siguen siendo interpretaciones mías. Ya no está sucediendo el momento ni la situación, sino sigue siendo una interpretación. Y le voy agregando más adorno, creo yo, en cada repasada que le doy, como que lo intensifico. Ah, por supuesto. Además, porque la herida se va haciendo mucho más profunda, ¿verdad? O sea, al final era lo que hablábamos. Más infectada. Supura mucho más, y por supuesto, necrotiza mucho más. Ok. ¿Cómo consideras tú que puede el ser humano común y corriente interpretar qué es una herida? ¿Qué no? ¿Qué fue un...? Algo que se agrandió, pero no hirió. O sea, se te salió morado, pero se te va a quitar. Pues es lo que nos invitan ahora, a tener una inteligencia emocional, ¿verdad? A que no neguemos las emociones. O sea, sí me enojo, sí me pongo triste, sí literal me da asco, ¿verdad? Sí literal tengo temor. Sí tengo tristeza y es válido, pero con mi razonamiento voy a saber qué tan grande o qué tan pequeño lo hago. Incluso va a ser de quién viene, porque también hay que saber aceptar y rechazar regalos de la vida. Los buenos y los malos, pero hay que hacerse inteligente emocional. No se puede sin inteligencia emocional, o por lo menos con inteligencia espiritual. O sea, sí, de repente también la inteligencia espiritual nos enseña, ¿verdad? No con un papel, les vuelvo a repetir, desde el sufrimiento también, o desde Dios sana o el Padre me sana, porque sí es así, pero hay que buscarlo. O sea, hay que ir, claro, es lo que no entendemos, es el único que sana, sí, es el único que sana, pero hay que sanar, ¿verdad? Hay que ir y buscar, hay que buscar de verdad a quien, a su guía, a su líder exacto, y hablar, porque lo que hay que entender es que en algún momento hay que sacarlo de adentro, ¿sí? Hay que venir y decir, esto fue lo que pasó. Y no estoy hablando ni siquiera, sino por lo menos les digo, escríbanlo, ¿verdad? Escríbanlo y después lo rompen, lo queman, pero sáquenlo de ustedes. Hay que hacer un vómito emocional. O sea, en este camino del tránsito, para llegar a la trascendencia, que es la transformación de cómo me lo voy a ver yo, y de entenderlo, comprenderlo y aceptarlo, que son las tres cosas que hay que hacer, desde ahí hago un camino, pero lo primero que hay que hacer es, tengo que sacarlo de mí. Algún día tengo que hablarlo. Sí, y en ese proceso de ya no seguirme contando la misma historia, ayuda mucho el que cuando uno empieza a ver a las personas vociferando, incluso pueden estarte insultando a ti, o sea, es directa la cosa, y uno puede encenderse al mismo nivel y devolver otras cuantas, o sencillamente callarse, observar y saber que lo que la otra persona está vociferando, habla más de lo que él, esa persona es, que lo que pretende tirarle a otro, es como un cambio de balsura queriéndose volcar sobre ti. Siempre les pongo el ejemplo. Eso es genial. Depende del regalo, porque yo cuando, si yo vengo y le doy un regalo a Carolina, y Carolina me lo recibe, ¿de quién es el regalo? Mío. Si yo vengo y le doy un regalo y usted me dice que no lo acepta, ¿de quién es el regalo? Mío. ¿Verdad? O sea, entonces, tenemos que aprender a no recibir los regalos. Todo lo que no queremos. Ni siquiera le estoy hablando ni siquiera de los malos, también de los aparentemente, entre comillas, buenos, porque si yo sé que el regalo va con otra intención, por muy lindo que sea y por muy que yo lo quiera, esto me va a costar dignidad, pues tampoco lo voy a recibir. ¿Verdad? O sea, no es solo los insultos y los agravios y esas cosas las que se rechazan. También hay que aprender a decir que no cuando entiendo que hay un trasfondo desde lo bonito, puede haber un trasfondo que yo no quiero o que no es la forma o que no es la manera, que no va a ir con la dignidad de lo que yo quiero. Eso es importante. Totalmente. Y empieza, creo yo, en casa esa recuperación, si estamos criando hijos, si tenemos nietos, por ejemplo, buscar ya no hacer sentir culpable a la persona por algo que hizo o dijo, que eso es algo también que está como muy enraizado. Así es. Porque así te controlo, te manipulo. Si te hago sentir mal, te controlo, te manipulo, te doblego. Entonces, sigo yo victorioso. Hay un montón de cosas, Carolina, de las que sufrimos que ni nos pasaron. Nos contaron. Con solo imaginar. Nos contaron que había pasado. Es que fíjate, mi hijo, que tu papá a ti no te amó. ¿Verdad? Cuando te conoció a ti, tu papá te rechazó. O tu mamá, fíjate que decía tal y tal. Tal cosa. ¿Verdad? Pero como nos lo están diciendo nuestros cuidadores. Como lo están diciendo nuestros cuidadores. Y tal vez era esa suegra que no quería mi mamá. O esa suegra que no quería mi papá. Y desde ahí pudiera haber hablado. Entonces, yo le digo, me decía alguien, hablaba con alguien con respecto que voy a dar el taller de Sanando tu relación con papá el domingo. Y hablando de eso, me decía él, un hombre, es que no estoy seguro, no estoy seguro si quiero ir al taller. Porque no sé si hay algo que tenga que arreglar con mi papá, porque simplemente ya no le hablo. ¿Verdad? Ay, mi gordo. Entonces, yo le decía. ¿Y todavía cree que no hay algo que sea? Entonces, yo le decía, es que precisamente porque no le hablas. Y no para que le vayas a hablar, sino realmente para que lo arregles y lo sanas. Y le decía yo, ¿pero qué fue lo que pasó? Es que fíjate que cuando yo tenía tres años, mis papás me dejaron con mis tíos porque mis papás eran malos, hacían cosas malas. Entonces, estaban equivocados, hacían cosas malas. Y yo le digo, a los tres años no te puedes acordar que tus papás hicieran malos. A los tres años, ¿para ti qué es malo? Eso, estaba repitiendo lo que otros le dijeron. Y yo le decía, ¿quién te dijo a ti que tus papás hacían cosas malas? Y me dice, pues mi tío. Y le digo, bueno, entonces esa es la historia de tu tío. Esa es la historia porque si tú vienes y a los tres años empiezan tus recuerdos y tal vez tu papá y tu mamá llegaban a verte y te daban un regalo, te invitaban un helado, te llevaban un dulcito. Eso era lo que a ti te importaba, que tus papás regresaran a buscarte y regresaran a darte. Pero estas ideas que te están diciendo que tu papá o tu mamá eran esto, no son tuyas, son ideas, creencias que te metieron, que porque, por supuesto, con quienes vivías eran con ellos, las tomaste verdaderas, pero que en este momento tú puedes analizar y decir, yo no sé si mi papá realmente era eso. No, y además las dijeron muchas veces. No es que, ay, una vez casualmente mi tío de mal humor me dijo, tus papás hacen cosas malas. Entonces, no lo hubiera yo imprimido. Bueno, pero también igual, Carolina, en el cerebro solo basta tres veces también. Para grabarlo. Para grabarlo también. O sea, que lo hagan con la intensidad emocional. Porque una cosa es que te digan, ay, qué bonita estás. Y, ay, Carolina, pero qué guapa estás. Eso ya. O sea, la impresión es distinta. Simple y digo. Y de repente, claro, la emoción va impresa, digamos, en la forma en la que te lo digo, aunque te esté diciendo lo mismo. Y entonces, con esa impresión emocional, en algún momento, por ejemplo, yo estaba llorando y me decía, sí, es que estás llorando porque tus papás, no sé qué, y como te abandonaron y te dejaron conmigo, pues la verdad es que bastaron tres veces para que yo dijera. Y no solo, porque se iba haciendo verdad el cuando yo lo confirmo. ¿Será verdad? No, pues sí, debe ser verdad porque no están conmigo. Entonces, son malos. Exacto. O sea, sí es cierto que hacen cosas malas. Entonces, me lo vuelven a decir porque yo peso, diría mi mamá, el muerto y el arrimado al tercer día pestan. Exacto. Entonces, hice algo malo, fui malcriado, hice una travesura, y entonces me vuelven a sacar en cara que soy un arrimado y que porque tus papás son malos. Entonces, todo lo que no puedo aclarar o resolver con otro adulto, se lo vuelto al niño chiquito. Por supuesto. Y entonces yo... Y el niño va viendo y comparando y me dice, sí, es verdad. Hablábamos de alguien, me dice, es que llega y me dice, es que fíjese que yo, lo que pasa es que yo sí era una malcriada, ¿verdad? Me dice alguien en terapia. Y yo le digo, ¿no será que hacías malcriadezas? ¿Verdad? O sea, ¿y será que malcriadezas de verdad las hacías? ¿O realmente sí eras inquieta y eras creativa? Porque si me decías que malcriadeza era, por ejemplo, rayar con dibujos tu pared, eso no era una malcriadeza. Era traviesa. ¿Verdad? Era una travesura. Y aparte eso estaba siendo creativa, Carolina. No estaba siendo ni traviesa, porque no se estaba tirando, no se estaba subiendo al segundo nivel a pintar la pared. Eso hubiera sido una travesura porque corría riesgo. Pero si lo hace a su alcance y la muchachita quiere pintarle, quiere pintar a su familia y quiere pintar, eso es creatividad. Que a los adultos nos mate, que nos vayan a arruinar la pintura de no sé qué y el tapiz de no sé. Esa es la interpretación del adulto. Pero si yo realmente pensara que a mis hijos les voy a dar la libertad de la creatividad, dejaría que ellos pintaran porque no sé quién va a ser de grande y yo les estoy cortando la creatividad. Y si no quiero que pinten las paredes de la sala, pues compro o pongo en su cuarto un pedazo de fórmica para que puedan pintar ahí con marcadores. Pero ahí ya interviste, travesura, malcriada. ¿Y qué quedó ella? ¿Era malcriada o la traviesa? Entonces que era malcriada. Entonces le digo, pero ya no. Y le digo, no creo. O sea, no creo. Cuando me estás hablando que tienes problemas con tus relaciones interpersonales, con los jefes o en tus labores, me estás diciendo que estás siendo malcriada. O sea, solo que ahora tú no te vas a decir, soy malcriada, sino te van a decir que eres una enojona o que eres una peliona en el trabajo. Pero sigue siendo lo mismo. Pero si tan solo corriges y te das cuenta que era la forma en la que lo interpretabas, entonces pasa, ¿verdad? Y me dice, pero es que mi hermano era el consentido. Y yo, bueno, esa fue tu interpretación, ¿verdad? Entonces le digo, revisemos eso. Sí, tu hermano fue el mayor, era el varón. Y pues sí, lo más seguro. Pero eso no quiere decir que no te hayan amado, que no fueras la consentida. ¿Logaron a su modo? No quiere decir, o tú piensas que no te amaron. Pues sí, sí me amaron y me siguen amando. Ok. Otro modo diferente del del hermano. Claro, solo que no tenías el papelito y a ti lo que te lastimó por todo y te lastima todavía en la vida es que haya sido, que el otro haya sido el consentido y no tú. Pero eso no quiere decir que no te hayan amado. Hubiera sido doloroso que me digas, mis papás no me amaron. Entonces ahí sí tenemos un grave problema, pero eso solo fue de nombre. Y eso es otra cosa que aseveramos como sagrada verdad. No me amaron. Y hay que, habría que continuar la frase. Lo digo por mí. Cuando yo hice todos esos procesos, no me amaron de la forma como yo necesité que me amaran. Yo descubrí, por ejemplo, Carolina, descubrí que en una de mis heridas, descubrí que mi papá hubiera preferido que yo fuera hombre. ¿Verdad? Porque era el primer hija del matrimonio de ellos dos. Pero estoy totalmente segura que el día... Que como mujer te amaron. Claro, que el día que me conoció, el tipo me amó y me amó hasta el día de su muerte. Y el día, en el momento de su muerte, sé que pensó en mí. ¿Sí? Y lo hizo por amor a mí, el permitirse que pasara lo que pasó. Pero tuve que arreglarlo yo. O sea, ¿verdad? Porque era así. Y claro, los primeros años, en esa necesidad de quedar bien, entonces, corrí caballos, monté caballo, arrié chivos, tomé leche de la... Ubre de la... ¿Verdad? Como un niño. Claro, hasta que nació, hasta que ya nació su varón. Y entonces ya me liberó y ya me dejó ser su mujercita. ¿Verdad? Entonces, por supuesto, después me tocó arreglar ese proceso de decir, no es que no te amaron, no es que no querían que fueras mujer, sino era una preferencia machista, si lo quería ver. Sí. Una preferencia machista de él. Eso es tan rico sanarlo cuando a mí me tocó sanar eso y entender que mi madre, por ejemplo, que era con la que yo tenía toda la batalla, me amó con todo su ser, de la forma como ella sabía amar, que me dio todo lo que tenía para darme y lo que no me dio era porque no lo tenía. Para mí fue tan... Aliviador, tan sanador. Tan limpiador, tan limpiador. Todo. Todo. Tú dices, wow, cuánto me gusta. Un resarcimiento. Pero es un resarcimiento de uno. Es que hay un montón de cosas, un montón de cosas, un montón de historias, un montón de eventos que la gente ni en cuenta. ¿Verdad? Que uno va y dice, y yo le digo, miren, yo tengo cinco hermanos suficientes como para constatar que cada quien tiene su verdad. O sea, nosotros los seis tuvimos un papá diferente, una mamá diferente, una experiencia diferente, o sea, y vivimos en la misma casa y todos vivimos de una forma. Y cuando estamos, no, así no fue, así fue. Entonces, ahí me sirve a mí para decir, sí, ok, esto fue lo que yo interpreté y lo más seguro es que así no era. Y si te das cuenta, Cristabel, tú teniste estos, todos esos hermanos tuviste. Yo tuve, sí, cinco hermanos. Nosotros somos ocho, cuatro mujeres y cuatro hombres. Y no hace mucho. Si tomo a los no reconocidos, ocho. Ok. No hace mucho, porque de verdad lo acabo de ver apenas adentro de mí ser, dije, guau, porque he comentado en otras oportunidades con hermanos, no, a mí mismo, yo nunca oí a mi mamá decir eso, no, mi papá no decía eso, no, tal vez con usted no lo decía, pero yo sí se lo hice, lo oí varias veces. Entonces dije, guau, mi mamá fue una mamá diferente. En todas. Para cada uno de los otros ocho. Exacto. Por eso hay cosas que solo uno a uno, o sea, vivimos con ella que no nos tocó y otras que obviamente nos tocó vivir parejo a todos los demás. Y hay cosas que, frasecitas, sobre todo las frasecitas. Y lo hablaba, acabo de regresar de México, que fui a la celebración de los 60 años de mi hermana Leticia y hablaba con una prima allá y dice, ellos eran diez hermanos, cuatro mujeres y seis varones. Dice, Caro, yo también de eso me di cuenta. ¿Te imaginas cuánta sabiduría había en mi madre? Dice ella, para poder amar a diez hijos de una manera tan única, tan especial. ¿Cuánto amor tenía esta mujer para dar? En mi caso, por ejemplo, mi mamá era una mamá adoptiva para muchos, ¿verdad? O sea, en el pueblo ella ayudó a otros, a los sobrinos, a los sobrinos, a los amigos de mi hermano, a mis amigas. O sea, mi mamá era una mamá gallina hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, todavía tiene su gente, ¿verdad? Que llega y que le da lo que en algún momento nunca me dio a mí, ¿verdad? Y se los está dando a ellas, ¿verdad? O a ellos. Entonces sigue haciendo. Entonces yo tengo muchos más hermanos que esos. Y ella tenía, y mi mamá empezó a los quince años a ser mamá, ¿verdad? Entonces, ¿a qué hora ella podía tener toda la inteligencia, todo esto? Y no lo hizo mal, ¿verdad? Y eso es lo que yo le digo a ella cuando ella está como, y yo, mamá, no lo hiciste mal. ¿Quién te enseñó a ti a ser mamá? Si tu mamá fue capaz de lastimarte de la forma en la que te lastimó y tú todavía tuviste amor para nosotros, o sea, imagínate qué clase de mujer sos, ¿verdad? Para que hayas podido darnos amor. Por supuesto, cometió errores, pero es que éramos también seis. O sea, teníamos que sacarlo de nosotros y nos tuvo que corregir y un par de nalgadas y un par de jalones de pelo, una mirada, un grito, nos salvó del camino donde no era y donde no estaba pasando, claro. Sí. Entonces, como alguien que, porque aquí lo vimos mucho en la radio Cristabel, que dicen, sí, esto ya no me gusta, esto ya no lo quiero, esto ya me duelo, ya me cansé de sufrir, pero no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Era el primero reconocer, eso es lo primero. Reconocer que tú solita te estás haciendo daño con tus recuerdos. Y tus creencias. O sea, ya pasó. Entonces, el reconocimiento es, ¿ya pasó? No lo puedo cambiar. El reconocer es, sí, esta es mi verdad, no la verdad de los demás. Y esto es lo que verdaderamente me duele, porque no es la historia completa la que me duele. Me duele pedacitos o partes de esa historia, son las que me duelen. ¿Verdad? Y hacemos como este tamiz. Y luego ya nos dedicamos a trabajarlo. Y lo vuelvo a repetir, hay que hablarlo. Y no estoy hablando de hablarlo desde la boca. Y no estoy hablando de hablarlos con la gente que lo hizo. Y no estoy hablando con la gente implicada. ¿Por qué no? Porque ahí, yo siempre le digo, y los llevo a la parte de la Biblia donde dice, todo me es lícito, más no todo conviene. Y todo me es lícito, más no todo edifica. Y yo soy la que estoy preparada para esto, no los demás. Yo no puedo ir. Es tu bienestar el que estás procurando. Claro. No los demás. Es que todos tienen que saber esta verdad. Sí, muy probable. Porque los secretos de familia, pero hay que hacerlo con sabiduría y con prudencia y respetando los tiempos de evolución y de conciencia de la gente. No porque yo quiero que esto se diga y porque quiero que sepan exactamente la verdad de quién fue fulano, quién fue mengano. Yo lo voy a decir porque van a salir las personas que amas muy lastimadas. Y no es tu trabajo personal, es tu historia y encuentra a las personas adecuadas, a los profesionales adecuados, la ayuda espiritual adecuada para ti. No es la de, es que a fulanita le sirvió, ¿verdad? Sí, yo pude como terapeuta haberle funcionado a María. Y María, por supuesto, habla de mí bien y me manda Juana, pero a lo mejor para Juana no soy yo. Hay otra persona que pudiera ayudarlo. Eso también es importante entender. Claro. Ahí en esto que acabas de decir de los secretos de familia, que es súper recomendable si pueden comprar y leer el libro de John Bradshaw, Secretos de Familia, que te trae además una serie de ejercicios para practicar. Exacto. Es súper sanador. A mí me sirvió de mucho, hace muchos años ese libro. Y entiendan que todo lo que nos da vergüenza vamos a reprimirlo, a esconderlo, a negarlo a algo y no se vale. Si yo tengo un hermano que es violador, no sepulto eso. Yo puedo hablar de eso con mi familia. Exacto. Entonces, porque así es como se van rompiendo las cadenas. Y además, porque ahí van, las nuevas generaciones se lo merecen. Claro. ¿Verdad? No las que ya pasaron. No es para que busquen, censuren, desprecien al tío, pero sí es para que sepan que eso está ahí. Así es. ¿Verdad? Solo hay que saber hacerlo también, porque si lo hago desde mi violencia, que es lo que hay que entender. Desde tu enojo, tu vergüenza. Desde mi enojo, desde mi dolor, desde mi culpa, ahí voy a lastimar. Y voy a, porque lo voy a decir de formas no adecuadas. Degradantes. Después de que yo haga mi proceso de sanación y yo me libere de la culpa y me libere de la vergüenza y me libere el resentimiento y del rencor, entonces mi conciencia viene y me dice que esta verdad hay que decirla. Voy a saber que voy a poder contener esto, mi responsabilidad de sacar esto a la luz. Porque Ponte, cuando no se dice, eso en constelaciones lo ven y lo trabajan, es alguien más en la siguiente o la posterior generación donde va a buscar la compensación. Tercera generación y en el árbol genealógico se busca y por eso estamos hablando de otros inocentes que lo hacen. Volvemos a repetir, lo que pasa es que es la forma, la manera, dónde y cómo se dice. Porque también hay que tener compasión por las personas. Les pongo un ejemplo, si tengo un hermano, ¿verdad?, que tiene trastornos sexuales, que es enfermo sexual, porque es lo primero que hay que entender y voy y se lo digo a mi mamá, es que esa señora es madre, esa señora ese es su hijo y también lo ama. Pero depende qué te está haciendo ese hermano a ti, porque si ese hermano te está abusando y tú vas y lo denuncias con tu mamá y tu mamá lo protege y te ignora a ti. No, 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 por supuesto, por eso estamos hablando, hay formas y maneras desde el momento y que también, ahí vamos, esos son los secretos de familia, ¿verdad?, en muchos casos las personas abusadas lo dijeron. Sí, que aquí lo hemos visto, en la radio, mucho. Era lo que hablábamos, o sea, lo dijeron y no les creyeron, entonces van a tener que buscarlo afuera, pero estamos hablando, digamos, de este proceso de adultez y de sanación que hay, porque en ese resarcimiento lo que hacemos es causar más daño y más culpa y más problemas, entonces por eso les digo, o sea, es una manera de hacerlo, lo que pasa es que cuando estamos tan congestionados nosotros y nosotros mismos no nos entendemos, muy probablemente la forma y la manera no va a ser adecuada. Ahora, si está sucediendo ahorita, es que estamos hablando, sí sucedió, pero si está sucediendo ahorita no hay forma, dilo ya y cuéntalo ya y si hay niños que nos están escuchando en este momento y hay alguien que te está tocando tus partes íntimas y hay alguien que te está acosando y te va a decir o lo que sea, dilo, pero es para lo que está sucediendo ya, pero estábamos hablando anteriormente de cuando ya sucedió. Es que cuando uno no tiene la fuerza para poner límites o para denunciar, se va al bagaje de tu historia. Así es. Así es. Entonces, porque mal haya que le enseñen a uno a chiquito a denunciar, a defenderte, no, es calle, se no diga, todo lo que da vergüenza se oculta. No, igual le dicen a uno y le dicen a uno que lo diga, porque ahora la educación sexual les dice a los niños dilo, cuéntalo y los niños de todas maneras no lo hacen, ¿verdad? O sea, hay que buscar como más información porque de todas maneras no lo hacen. ¿Por qué? Porque en algún momento por lo general es alguien a quien ellos quieren también, a quien ellos aman también. ¿verdad? Que están muy cerca de la familia. Entonces, también creen o en algún momento piensan que no es el daño de la manera en la que lo están diciendo porque les enseñan que si un extraño se los hace cuando el 70% de las veces se lo está haciendo alguien dentro de la familia. Sí, ahorita en las publicaciones de esto que a las niñas no se les golpea, no se les abusa, no se les mata, que está del listón verde, alguien comentaba, sí, por eso es que no hay que permitir a los hijos irse a pijamadas o a dormir a otras casas. Tú dijiste ahorita 70% pasa en la familia. En la familia. No se tienen que ir a dormir a ningún lado. No. En la familia. Exacto. Y pasan cinco minutos que no ves a tus hijos y pasa con la persona que jamás creíste que podía hacerle daño a tus hijos. El papá, el abuelo, el tío, el hermano, el vecino, el compadre, el cura, el cualquiera. 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 Y no estamos hablando que uno tiene que volverse paranoico, sino que hay que educar a sus hijos. O sea, decirle, sea quien sea, te digan lo que te digan, pase lo que tenga que pasar, te digan que me va a suceder a mí lo que me tenga que suceder, no, nunca vayas a dudar en que yo te voy a creer y en que voy a saber cómo defenderte. O sea, esa es la claridad en la que se lo tienen que decir. Y si no van a hablar los niños, estén atentos a su comportamiento. Por supuesto, todo habla, todo, el cuerpo habla, o sea, el cuerpo habla, el comportamiento habla, el peso habla, la forma en la que los niños empiezan a alimentarse, habla. Porque no quiere nunca saludar a ese tío, a ese primito, a ese abuelo. Porque no quiere jugar. Ahí está diciendo. Exacto. Cambios de peso, cambios de conversación, el comportamiento en el colegio, si en el colegio empiezan a ser más agresivo, si hay problemas con la higiene personal, esos son, de alguna manera, señales que te pueden dar y decir, ok, algo aquí está pasando. Sí, entonces ahí es donde hay que ponerlo, donde hay que poner como los ojos y hacerlo. Y no estoy diciendo, entonces no tengo que, tengo que vivir en una isla, no, pero sí tengo que ser más observador, ¿verdad? Sí. Por supuesto, no desde el susto de me pasó a mí, le va a pasar, porque, porque al final también quiero que entiendan que hay que romper, que es lo que trabaja lo transgeneracional, y es decir, ok, si a mí me pasó, hasta ahí acabó la línea, ¿sí? O sea, conmigo acabó. Pero quedarme callada y no sanar continuo. Conmigo acabó, claro, conmigo acabó y yo lo digo, yo lo hablo, yo lo arreglo en mí, ¿verdad? Y yo lo soluciono para que ahí quede y no le vaya a mis generaciones. Pero no se resuelve con tener miedo de que a las generaciones siguientes les pase, que es lo que les pasa a muchas mamás. Aquí lo dicen también. Sobre protegen, sobre cuidan a sus hijas y ¿qué termina pasando? Yo les digo que son como profecías autocumplidas que suceden, pero porque viene desde el miedo, no desde el amor, no desde protegerlo, sino desde el miedo que me da que le suceda termina sucediendo. ¿Por qué? Porque esa es la fuerza. Entonces, cuando corto y desde el amor yo lo trabajo conmigo, eso, ahí es donde funciona decir a mis hijas, a mis hijos, no les va a pasar, no les va a suceder lo que me sucedió a mí, pero yo lo resuelvo conmigo. Entonces, volvemos. Lo primero es darme cuenta, o sea, es aceptar que esas heridas están. Luego, aceptar que no puede haber un cambio, asumir la responsabilidad de que la sanación es mía, que cuesta, pero que hay que asumir que solo yo puedo hacer el tránsito a la sanación. Pero lo que le hace más difícil es el miedo. Ah, porque el miedo es el que nos aleja del amor. Eso hace que tú digas, es difícil sanar. Yo creo que es mucho más difícil sostener toda tu historia dolorosa. Exacto. Eso es súper difícil. Exacto. Pesa, está infectado. Y cada vez pesa mucho más. Y te enferma, y te arruina tus relaciones, y tu salud se va al traste. O sea, eso es difícil. Sí. Sanar. No estoy diciendo, tampoco estamos diciendo que sea fácil, ¿verdad? Pero sí sabemos. De ahí se va rodadito. De ahí se va rodadito. Sí, pero también igual es mucho. En cuanto pasa como el nudo, ¿verdad? Se va rodadito. Como el nudo, entonces ya se va fácil. Solo hay que llegar a ese nudo y entonces nos vamos fácil. Ahora, ¿sanar termina? No. No. hasta que te mueras. No. ¿Sabes por qué? Es trascender. Es que estamos interpretando todo el tiempo. El estado natural de la persona es trascender. Es hacer tránsito y ahora esto y ahora lo otro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros viene a buscar una libertad de su alma y una trascendencia de su alma de la forma en la que le tocó porque no todos tenemos las mismas, no venimos a las mismas lecciones, no venimos, yo le digo, no todos venimos a ser maestros, ¿verdad? Algunos venimos a ser alumnos. Es que todos somos alumnos y maestros. Pero a veces hay una maestría especial en alguien que ya viene a la trascendencia, que se nota, ¿verdad? Pero que también tuvo que vivir sus cosas para vivir esa maestría, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entonces hay que reconocer también, ¿verdad? Algo aquí también para que lo aclares o lo expliques o amplíes, por favor, Cristabel, es con quién hablamos de lo que nos está pasando. Hay gente que se le da muy fácil o es boca floja, yo no sé, y le va contando a Raimundo y Mediomundo pero lo va haciendo pero lo va haciendo ahí vamos, pero lo va haciendo para que le digan ay pobrecita usted. Para ser víctima. ¿Verdad? O sea, eso también no es para reparar. Yo le digo hablen, pero eso no es para reparar. Esa información que dan la usan en su contra. Mi recomendación es busquen desde la parte espiritual busquen a quien ustedes confían. No quiere decir que no pueda fallar porque muchas veces también han fallado pero busquen ustedes a quien ustedes crean. Desde la parte profesional al terapeuta, al psicólogo, al coach, que sea el indicado el que a ustedes les haga pero busquen una persona y siempre los invito busquen una persona objetiva. Y si se quejan no busquen a una persona que los ame o que los quiera o que esté involucrado con ustedes porque no van a ser objetivos. Van a agarrar partido a favor. Claro, yo digo, no es lo mismo que mi mejor amiga me venga a hablar de una infidelidad a que venga mi paciente a hablarme de una infidelidad. No es lo mismo. No lo vas a hablar. Y las amo a las dos. Las amo a las dos pero la forma de involucramiento es distinta. Sí. Y no es que no ame a mi paciente como amo a mi amiga pero la forma La relación es diferente. Es diferente. La relación es totalmente diferente y esto lo hace diferente y de repente sin mejor amiga yo me niego o sea, me obstaculiza la objetividad y con mi paciente no. Entonces, es totalmente diferente. Entonces, hay que trabajar en eso. Hay que buscar a las personas indicadas, a las personas que sepan, a las que... Y siempre les digo, empiecen por informarse. Empiecen por escuchar los programas, empiecen por leer libros, empiecen por ir a los talleres. Guatemala tiene una bendición de esto, ahí está abierta esa posibilidad a todo nivel y entonces hay que ir y buscarlo y entonces cuando yo ya me sienta preparada, ya confío un poco más y mi conciencia sea más abierta, entonces ya voy a poder ir y trabajarlo directamente con alguien y personalizar mi caso. Pero para mientras, puedo ir abriéndome los caminos porque al final muchas de estas personas que quieren sanar, lo que pasa es que ya no confían, están tan lastimadas que ya no confían y van a tener que aprender a recuperar un poquito la confianza, pero ojo, nosotros no somos los que les damos confianza, ellos son los que toman la confianza. Y que tampoco esperen de ustedes los terapeutas las soluciones. No es así, no es así tampoco, hay cosas que solo ellos pueden hacer, nosotros solo somos los acompañantes, ¿verdad? Yo les digo, yo inspiro transformación, ¿verdad? No transformo yo, ¿verdad? Yo no tengo esos dones, inspiro transformación e inspiro la transformación que tú interpretes que quieres, ¿verdad? Y a nosotros nos pasa, digamos, en la transferencia que pueden sentir, o nos odian, o nos aman, o nos admiran, o sea, hay que suceder, tienen que sentir algo por mí para que yo pueda ser la que pueda acompañarlas en el proceso. tienen cariño, o enojarse conmigo, Carolina, ¿verdad? O sea, decir, ¿por qué? Porque de repente en algún momento yo soy esa mamá que los está autoexigiendo, o soy esa mujer que los está presionando, o soy esa mujer que las confronta con sus heridas de decirles, esto no es ser mujer, ¿verdad? Entonces, pasa, y es totalmente normal, pero esa tengo que ser yo, ¿verdad? Y esa tiene que ser otra, o sea, también es importante que esas relaciones hayan. Tiene que ir, tiene que ver también desde la necesidad de tu paciente, la carencia de tu paciente. Exacto. Desde ahí te van a recibir o a repeler. Sí, sí, por supuesto. Y es importante, es importante que pase. Cuando pasa, ay, bueno, qué bueno que les esté cayendo mal, ¿verdad? No importa que le, yo no importa que le caiga mal, usted siga viniendo a terapia. Usted sane, ¿verdad? Me acuerdo a un paciente que me dijo, es que usted me cae mal, y yo, ajá, ¿y cómo, ¿por qué? Porque me se parece a mi mamá, ah, qué bueno. Entonces, dime qué sentís por tu mamá, dímelo a mí. Ya no sé tu mamá aquí, ¿qué estoy? Dime, ¿por qué te caigo mal? ¿En qué me parezco a tu mamá? Porque tal, ah, bueno, ¿y qué te hace sentir esto? Y ahí se hace el cambio, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, hay que buscar la ayuda, no todo tiene que ser como lo más lindo y lo que más nos guste. Los mensajes llegan cuando tienen que llegar. Sí, y ves que cuando no hay aprendizaje van repite y repite y repite y repite el problema. La vida es así, la vida no te va a cambiar de grado, o sea, eso es lo que hay que entender, no nos va a subir. Pero no solo lo extiendes a la familia, no nos va a subir a la trascendencia. Esa misma situación que es parecida a lo que está pasando en la familia, te pasa en el trabajo. En todos. Te pasa con las amistades, te pasa con, ¿sí? Todo es un espejo, tarde o temprano va a llegar ahí. Entonces, una persona que cree que nadie la quiere y una persona que tiene una gran herida de falta de aceptación va a terminar no siendo aceptada en ningún lado porque es su herida. Entonces, a donde vayan los espejos le van a reflejar lo que ella pretende que eso es y entonces va a seguir como justificando. Y no es afuera el problema. Justificando. El entorno no es el que está equivocado, es uno el que está viendo con los lentes empañados. Y lo más importante era lo que ya habíamos tocado es a veces nos encanta sentirnos así. Decimos que ya no queremos, decimos que estamos cansados, pero no hacemos absolutamente nada. Nosotros le decimos que tenemos reversos psicológicos o no nos amamos a nosotros mismos o le tenemos terror a los cambios o no queremos modificar nuestros modelos de vida porque ahí está nuestra zona de confort o tenemos relaciones tóxicas de las que definitivamente no queremos salir y por eso no hay un cambio. Le tenemos un terrible miedo a la soledad, así que no importa quién esté conmigo, la cosa es que alguien esté. O le tenemos miedo a cambiar de vida o nuestro ego es tan grande o tan enfermo que dice esto fue lo que me gané y aquí estoy. Y aquí estoy pasando mi cruz porque fue la cruz que elegí. Para ganarse el cielo. Yo me acuerdo que en algún momento en mi grupo de matrimonios alguien llegó en una situación que se dio con mi esposo y me dice y pasa y me toca y me abraza y me dice tranquila, es que esa es tu cruz y yo no, mijo. Mi cruz soy yo. O sea, yo ya tengo suficiente conmigo y si este no se alinea igual se va a ir. Así que no me volvas a decir esa pendejada. ¿Verdad? Para hacerlo, ¿verdad? y me acuerdo que ahí se acercan otros dos pero me da una risa porque hombre es como, ¿qué le hiciste? ¿Cómo que qué le hiciste? El que yo tenga el carácter y el que tú sepas qué hacer conmigo no quiere decir que yo lo haga. ¿Por qué no le vas a preguntar qué pendejadas hizo él? Y si me volvés a preguntar te voy a mandar y las esposas ya vieron que les dije que no le preguntaran que no fueran chutes. Pero me empecé a reír porque en su papel así como ¿y qué le hiciste? Tú la mala, él el bueno. ¿Verdad? Entonces le digo muchas si no saben no hablen porque siempre hay dos versiones de las situaciones pero justo es eso La historia completa mejor cállate. No, no. Siempre hay dos versiones entonces eso pasa. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es reconstruir esa historia. Entonces por hacer el tránsito pero el, ojo, el tránsito final. Si van a buscar ustedes a una persona con quien arreglar, prométanse a ustedes mismas que esa va a ser la última vez en la que ustedes van a transitar esa historia. Porque entonces al transitar esa historia van a poder trascender y transformarlo en otra cosa y darse cuenta que de ahí son más fuertes, que de ahí son más empoderados, que de ahí son más valientes, que de ahí decidieron vivir, que de ahí decidieron construirse, que de ahí decidieron ser lo que son ahora. Sí. En vez de ser, daba un taller de inteligencia emocional esta semana y me decía pero es que hay emociones negativas y yo le decía no, todas son emociones potenciadoras, no hay negativas, eso nos enseñaron, pero el miedo te protege, la tristeza te sana, el, 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 todo tiene, sí, o sea, el, el, el temor te dice para dónde ir, o sea, todas sirven, el asco te dice esto no es para mí, o sea, el que lo rechaces es, esto no me lo merezco porque estoy aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy permitiendo? No se siente bien. ¿Verdad? Por supuesto la alegría y a veces la alegría también enferma, porque tampoco es que podemos estar alegres todo el tiempo. Si te apegas a eso, no vas a querer estar nunca triste. entonces también te puede, te puede enfermar, lo único que no enferma nunca es el amor, pero el amor real, no el amor con apego, ¿verdad? No el amor de romanticismo estúpido, les digo yo, que es lo que nos enseñaron y a lo que nos invitaron todo el tiempo. Es lo que conocemos. Hay que decir, yo ya no voy a, ya no tengo por qué tener una vida de sufrimiento. Van a, acepto que el dolor es inevitable en muchas de las situaciones, pero que ese dolor me puede transformar. Si lo procesas, te transforma. Me transforma. Está tu servicio. Es la alarma que se enciende, que te saliste del centro, que no estás nuevamente, ya no estás en conexión con el amor, sino que te conectaste con el miedo. Y les repito, es el estado natural del ser humano. Esta trascendencia es el estado natural del ser humano. No hay de otra. Y no nos salvamos ninguno. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Cristabel Ramírez. Trascender nuestras heridas es el tema de hoy. Tenemos contenido para compartir. Es el video de Enric Corvera. Creencias conscientes, el camino a la libertad emocional. Con la palabra contenido se lo pueden pedir a Judit en el 55 11 98 90 que es nuestra línea del WhatsApp. O pueden descargarlo directamente el link de nuestra página de Facebook Carolina, la mujer de hoy. Y a esos dos espacios pueden también plantear sus dudas y comentarios en relación al tema de hoy. Ya volvemos. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Ok, ya estamos de vuelta con 7-7 76 o 76? 76. Ok. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada en psicología, Cristabel Ramírez, Trascender nuestras heridas. Cuéntanos del taller que vas a tomar, a tener, por favor, el domingo. El domingo. Se llama Sanando tu relación con papá y es sanar esta figura, no solo la figura paterna que tuvimos, la figura paterna que nos inventaron y la figura paterna ¿Cómo que nos inventaron? Que nos inventaron, nos inventó mamá. Nos creó una historia. Ahí hay un rollo bien importante. Mamá nos construyó una historia de quién era papá. Tal vez ella construyó una historia de que cuando viniera tu papá te iba a regañar. Que cuando viniera tu papá te iba a corregir. Que tu papá nunca me amó y nunca me quiso. Que tu papá siempre nos traicionó. Nos traicionó. Tenemos un papá que es, un papá que ella nos crió y un papá que nosotros criamos en nosotros. El asunto de esto ¿Por qué es tan importante? Es porque de ahí viene la energía masculina que nos genera a nosotros al mundo, al universo, al dinero, al éxito, al jefe, a la pareja, en cuestión de las mujeres, hombre y a lo que verdaderamente los hombres son. Por eso es tan importante sanar esta relación porque es una relación que es para siempre y la gente piensa que ya no hablándole, que ya no dirigiéndole la palabra o porque nunca lo conocí o porque de todas maneras me abandonó. No hay un papá y siempre hay un papá. Siempre hay un papá que te dio la vida. La necesidad del papá también dentro de nosotras. Exacto. Y lo más importante, Carolina, es nos separa del Dios o del Padre que creemos que nos da y del universo. Y entonces ahí es donde dejamos de confiar. ¿Y haces también el de la mamá? Sí. Sanando tu... Hay los tres. Sanando tu niño, tu relación con tu niño interior, sanando mi relación con mamá y sanando mi relación con papá. Pero mi target es para hacerlo una vez al año. Entonces, sanando tu relación con papá lo hago una vez al año y va a ser el domingo. El de sanando con mamá sí lo repito porque las personas creen con más conciencia que hay que sanar esa relación. Entonces, lo repito dos veces al año y el de niño interior lo hago cada dos meses porque creen que desde ahí. Pero yo les digo es importante. Son las tres relaciones que son para siempre. Son mamá, papá y conmigo mismo. Claro. Y es que también cuando empiezas ya en esa conexión con el niño interior y te haces responsable te das cuenta que te toca como adulto ser ese papá y esa mamá que tanto exigías cuando era niño. Pero si le sigues pidiendo y sigues haciendo el reclamo al papá que quieres y sigues reclamando al papá y a la mamá que quieres. que después se lo vas a reclamar al hombre con el que te vas a relacionar. Exacto. O a la mujer. O simplemente los hombres no se van a convertir en el hombre que quieren porque van a tener siempre ese déficit entre el hombre que se inventaron y se crearon dentro y hay que aprender a que energéticamente los papás se ponen en el lugar que les corresponde. O las mamás que no estuvieron que abandonaron y entonces todas las mujeres abandonan y yo siempre les digo o sea por algo el cuarto mandamiento es el único que tiene condición y no para tener larga vida. O sea él sabía de que se iba a tratar tener una relación con un papá y una mamá en esta vida y por eso nos pidió honrar pero nos pidió honrar la vida que nos dieron y desde ese cumplimiento de haberte dado la posibilidad la oportunidad ¿sí? Ahí es donde viene tu responsabilidad de hacerte tú tu mamá y tu papá porque ellos ya cumplieron aunque lo hayan cumplido fatalmente te toca hacerlo como adulto así que bueno nos invitamos el taller es en el Holiday Inn sábado perdón domingo 23 zona 10 domingo 23 de 9 de la mañana a 1 de la tarde todavía tengo 5 cupos así que tenemos poquitos cupos así que llámenos el teléfono es 52 02 2099 52 02 2099 o al mío 52 206 1396 o en la página servicios de terapia integral STI o en Instagram como ycrista háblenos al inbox llámenos y aparten su espacio ok vamos a la fase de preguntas y respuestas dice la primera pregunta Cristabel buenas tardes Carolina y Cristabel cuando eran pequeñas mis hijas había mucha unión crecieron y van conociendo y van conociendo a la familia como realmente son con sus virtudes y defectos y ahora están alejadas yo siento que yo traté de unir pero ya de adultas es su decisión que hacemos en este caso como acepto feliz tarde Isabel pues Isabel en ese libro en ese libro el veldrío de lo que ellos decidieron pero lo único que puedes hacer es preguntarle individualmente si hay un dolor o hay un resentir por alguna de ellas entre ellas para hacerles la recomendación que lo puedan arreglar porque son hermanas y puede pasar ¿verdad? que hubo que las distancio pues sí claro yo siempre les digo con los hermanos siempre les digo miren los hermanos son los maestros en tolerancia a la frustración y Basi no ellos nos enseñan a ser fuertes valientes responsables ellos de todos los hermanos hombres claro menos mal no tuviste hermana mujer yo tuve una hermana mujer pero esa hermana mujer que está más pequeña que yo entonces yo tenía que ser el ejemplo yo no podía fallar porque si no a ella no se le abrían puertas ¿verdad? y de ahí tuve dos hermanos antes que yo y dos hermanos después de ella entonces nosotros nos quedamos en medio y ¿sabe qué? yo les digo ahora porque me decían cuando iba a estudiar a México me decían las de allá me decían Cristabel es que sos jala hombres pero no porque me empecé a reír y les decía es que yo tengo un cuerpo como muy amamantador entonces digamos simbólicamente tengo un cuerpo de mamá aunque no lo sea y me decían no, no es eso a los hombres les gusta estar alrededor y le digo sí tuve que aprender de cinco hombres cómo lidiar con ellos cómo estar con ellos cómo trabajar cómo aceptarlos cómo permitirles y ahora con la radio el 60% de mi población en la clínica es hombres y los mismos hombres llaman los espacios para sus mujeres entonces al fin lo transformé y me sirvió aguantar a estos cinco fregados de mi vida por supuesto a los 18 años salí escapada de ahí por supuesto ¿verdad? porque no tenía yo les digo que en Cobán yo no tenía identidad yo era la hija de fulano y aparte tenemos un apodo espantoso y la hermana de Mengano y después fui la novia del sultano o sea no eran nadie ahora que voy a trabajar me decía Cristabel pero es que no nos recordamos y le decía ah porque soy la hermana la novia entonces digo volví a ser y le digo pero soy Cristabel ya ahora sí ya tengo una identidad pero tuve que salirme de mi casa de la pseudo comodidad de mi casa para poder ser y construirme con esta con esta identidad ¿verdad? y superas lo que me toca pero bueno regresando al punto con Isabel habla con las hijas individualmente y luego hazle la invitación a lo que tú siempre has querido y dales el libre albedrío si se puede ok en la siguiente pregunta dice buenas tardes felicidades por el aniversario gracias por el programa gracias a usted una pregunta ¿cómo puedo curar las heridas que traigo arrastrando? yo siento que mi mamá quiere mucho más a mi hermano que a mí y mis hermanas y está afectando también a las nietas somos cuatro mujeres y un varón y cada vez que tenemos reuniones siempre peleamos por eso pero ella no se da cuenta del daño que nos hace al hacernos de menos a las mujeres por favor ayúdeme gracias era lo que estábamos hablando una mamá machista sí era lo que estábamos hablando primero hay que saber que tu mamá tiene este machismo que lo tenemos culturalmente o sea por lo general y a Carolina y a mí nos pasó o sea los hombres eran primero sí los hombres eran primero las herencias se pensaban en ellos no en nosotros eran hombres entonces ellos necesitaban como más cosas que a nosotros para porque ellos iban a tener y que a nosotros podía llegar alguien más eso nos tocó esto es cultural sí empezando por ahí luego ya es tiempo que aceptes que así es ya es tiempo que aceptes no puedes hacer nada a la mamá no lo va a cambiar sí no puedes hacer nada para que tu mamá te quiera más a ti que a tu hermano así es y esa es una verdad que no vas a poder cambiar pero sabes que si puedes cambiar la idea de que a tus hijas también les hace la diferencia sí porque eso es en mi mente la necesidad mía de que a mí no me quieren como quieren a los demás hace que también yo piense que a mis hijos los quieren menos de lo que es así y tú me puedes decir es evidente pues si es evidente enséñale a tus hijos a ser agradecida de lo que tienen y de lo que reciban y si tú quieres y deja de pelear con tu mamá porque a tu mamá no la vas a cambiar y por supuesto la gran clave de todo de todo el proceso es que para trascender siempre hay que perdonar no queda de otra que no sea el tamiz del perdón lo que te va a ayudar claro perdónate a ti primero por la necesidad que has tenido de prolongar durante años esa creencia de que tu mamá no te quiere era lo que yo te decía hace un rato Cristabel cuando yo entendí finalmente que mi mamá me amó con todo lo que ella era del estilo que a mí me tocaba que me amara porque no nos amó de la misma manera a todos pero eso no quiere decir que no me amó me dio todo lo que tenía para darme y me amó con todo su ser exacto eso me hizo ver una mamá totalmente diferente exacto porque estamos inconscientemente Cristabel comparándola con la mamá que hemos idealizado o la que se supone que tendríamos que ser claro y esa no existe esa no existe ese abismo que se genera entre la ideal y la real y era lo que hablábamos conviértete tú en tu mamá date a ti todo el amor el cuidado la atención la protección datelo tú a ver si es fácil porque no es fácil amamantarnos a nosotros mismos y darnos eso que le estamos pidiendo eso requiere que salgas de tu energía infantil claro para que te ubiques en los zapatos de tu energía adulta y revisa lo que estás haciendo tú con tus hijas también porque a lo mejor igual estás cometiendo exactamente los mismos errores y así es a tus hijas estoy seguro que no las amas de la misma forma de la misma manera estabas en un punto diferente cada vez que vino vino alguien alguna así que también hay que aceptar y como esto es bien importante salir de esta parte infantil y crecer y madurar esto es súper importante en la siguiente pregunta dice muy buena tarde muchas gracias por tan bonito programa fíjese que soy madre de seis preciosos hijos y tengo esa dificultad que la segunda es mujer y siempre me está diciendo que mi primer hijo es el preferido y yo le digo que no es así y también tiene dificultad con la de 12 años porque dice que es la consentida de su papá y yo veo que él se lleva muy bien con las dos que me recomienda que le digas que es cierto que lo dejes de negar porque a lo mejor la negación es la que no te lo cree es que yo de verdad yo sí les digo a las mamás dejen de ser mentirosas no quieren a sus hijos por igual no es que no hay es que no hay consentidos nos relacionamos diferente con ellos no, eso es mentira es mentira con algunos tenemos más afín con algunos nos gusta más estar a todos los queremos mucho pero es de una manera diferente entonces hablarle y decirle porque mientras más la quieren convencer de que la aman de la misma forma no va a ser así a ella la aman porque es la segunda hija la aman porque es la primera hija y la primera mujer y de repente de repente a la chiquita la quieren porque puede ser más afín o sea hay que saberle creo que el argumento que le estás dando es lo que no es válido porque pareciera mentira a veces los argumentos que nos dan los papás parecieran mentiras pregúntele que ves diferente en mi trato hacia él que no recibes de mí exacto pregúntele así directo exacto y si espérese que hasta con enojo se lo puede decir o puede que no le diga nada o que ignore su pregunta o lo que sea pero aquí la oportunidad de decirles yo te amo no sé yo no me doy cuenta de las diferencias o no me doy cuenta de lo que está sucediendo voy a tener de qué manera necesites que te ame pero lo único que quiero que te haces es que tu papá y yo te amamos y nos preocupa que no sea suficiente para ti entonces me preocupa que tú no te estés amando a través de pensar que no te amamos que es lo que hay que entender ya no se trata de que me amen sino se trata de amarme yo dice buena tarde las felicito por el programa a mí me pasó que no tuve suficiente amor de mis padres pero ahora lo hago con mis hijos y con las demás personas y ayudo en lo que puedo y dice mi hija que yo quisiera ser la madre Teresa lo malo pienso es que tengo un esposo totalmente al revés de lo que yo soy que puedo hacer gracias que te buscaste es un esposo frío que se pareciera que se pareciera a tus papás o sea ahí es donde hiciste el cambio y entonces por eso hay que tener mucho cuidado ¿verdad? porque entonces lo que pasó ahí fue que fuiste a buscar un esposo que tuviera un afecto muy plano muy frío como el que te pasó a ti entonces cuando aceptes esto pues vas a poder amarlo tal cual tú sigues siendo tú y aunque a él no le guste ayudar o no le guste dar con que te deje ayudar y te deje brindar ¿qué más da? ¿y que cuánto puede molestarle o lastimarle que la hija la vea como que lo que quiere ser es como madre Teresa? pues claro o sea para que lo traiga a colación claro hay que pensar ¿verdad? tú lo tienes que pensar a ti cuando algo te hacen un comentario volvemos es como ella te da un regalo y tú lo recibiste y entonces pregúntate por qué recibiste este regalo y este regalo te causa estrés ¿verdad? entonces ahí es donde es bien importante trabajar en esto y decir bueno ¿qué ves lo que me está sucediendo a mí? yo de verdad lo estoy haciendo estoy ayudando tanto porque de verdad me gusta ayudar o porque estoy queriendo recibir afecto afuera también hay que saber ¿verdad? hay que saber por qué somos ¿verdad? entonces le digo si me gusta el chisme si me gusta manipular si es verdad tú aprendí a hacerlo y lo hago bien solo que ahora gano dinero con esto y con esto te ayudo entonces empieza a agarreir y ya se las cambié y ya estuvo ¿verdad? pero que hay algo de cierto sí todos tenemos nuestros rollos para hacer lo que somos todos en la siguiente pregunta dice bendecido programa quiero su consejo hace ocho meses me enteré que mi pareja me era infiel desde ese día ya nada es igual no puedo dejar de reprochar todo eso ya que fue con varias personas y tengo mucho resentimiento yo quiero salir adelante y dejar atrás todo pero me cuesta olvidar y pienso que él en un futuro volverá a hacer lo mismo ya hablé con él pero no se aleja dice que me ama consejos y algo que me recomiende leer para cambiar mis pensamientos bendiciones lo primero es lee sobre dependencia emocional lee a Walter Rizzo a Marianne Williamson te va a ayudar muchísimo a saber a ti que te está pasando para que sigas para que tú pienses en algún momento porque perdonar si lo vas a tener que hacer para liberarte tú pero no seguir con la misma persona y otra cosa es una cosa es que te hayan sido infiel con alguien y otra cosa es que te hayas enterado que es infiel con varios porque eso implica que él no puede ser fiel o que simplemente él es mujeriego y eso no tiene nada que ver contigo también hay que saber qué clase de infidelidad uno puede no permitir pero es perdonar y poder continuar y en otro momento una infidelidad es decir de esa clase es decir no más claro y si él dice que la ama aunque sus acciones demuestran lo contrario y usted a pesar de eso está dispuesta a seguir con él solo tome en cuenta que su relación con él ya está terminada ya no ahí ya se acabó así es y si quiere continuar con él y él está dispuesto tienen que construir una nueva relación entre ustedes dos y no van a poder no van a reconstruir y aparte no se puede hacerlo solo tienen que ir a terapia tienen que ir a terapia buscar ayuda espiritual un lugar donde les enseñen a ser esposo y esposas que ahora hay hay muchísimos cursos incluso en línea cómo ser un esposo cómo ser una esposa de nuevo o sea esto es importante y fíjate que con lo que ella menciona en ese resentimiento que dice sentir hacia él eso no le sirve de absolutamente nada porque usted debe tener una conversación tan dolorosa de esas situaciones pero cómo se está calificando o descalificando usted a usted así es y era lo que hablaba o sea al final quiero que entiendas que de la historia que me estás contando él es así no tiene que ver contigo y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender cuando hay una infidelidad hombres o mujeres es una situación de pareja más no de pareja más no de pareja que yo soy la responsable pero algo pasa en la pareja también hay un un punto digamos de porcentaje donde la relación de pareja tiene problema pero otra cosa es así es él me explico o sea no es no es a mí no es como debería de ser él así es él le vuelvo a repetir hay hombres que son realmente infieles no pueden ser fieles hay hombres que son mujeriegos les gustan las mujeres no es a mí no pueden hacerlo y otra otra cosa es son machistas pero son cosas diferentes y otra cosa es pasó había un asunto de pareja y pasó una vez y esto fue lo que sucedió y entonces hay una forma pero es desde una construcción nueva eso es lo que hay que entender eso es clave para la infidelidad no puede reconstruir nada eso ya está muerto tienen que hablar y ver qué quieren hacer de su relación y buscar ayuda por favor en la siguiente pregunta dice hola buenas tardes fui víctima de violación por parte del padrastro de mi papá ellos me dejaban con la familia paterna mientras se iban a trabajar pero nunca supieron que mis tías y abuela me dejaban bajo el cuidado de este señor yo tenía tres o cuatro años y lo tengo en mi memoria lo recuerdo tal cual entre los 13 y 14 fui abusada por un primo que vivió con nosotros y nunca dije nada de ambos casos por mucho miedo pero afectó mi vida en todo sentido logré contarles a mis papás justo a los 19 años el señor había fallecido hacía muchos años atrás y mi primo ya vivía en Estados Unidos con la mamá fui víctima de violencia por parte de mi mamá siempre pensé que no me quería porque era la única de los cuatro hijos a la que le pegaba hasta por las travesuras de mis hermanos llegó a pegarme con el cable de la plancha aún recuerdo como me ardían las piernas siempre me decía que era una inútil una tonta estúpida que no servía para nada y me afectó tanto que nunca logré triunfar intenté terminar la universidad en varias ocasiones y no lo logré crecí siendo una niña muy tímida sin la capacidad de poder relacionarme con nadie pasaba mucho tiempo sola en el colegio porque no tenía la capacidad de acercarme a nadie y hasta la fecha las reuniones sociales me causan mucha ansiedad y pánico no le guardo rencor a mi mamá solo es que no logro salir de este dolor no logro sanar estas heridas que causaron tanto daño en mi vida pues deberías de tenerle resentimiento a tu mamá y dejar de tenértelo a ti si eso te va a librar porque al final si eso fue lo que provocó su mamá pues hay que saber reconocer que tengo que estar muy molesta y con mucho resentimiento con la señora que no me cuidó es que hay algo de la religión yo no puedo sentir resentimientos en mi mamá eso es pecado entonces me lo tengo a mí y hay que hacerlo real claro para vaciarlo para vaciar hay que darle vida yo le digo dele su porcentaje a cada quien esto es un pastel y cada quien tiene sus porciones del pastel lo primero que hay que hacer es reconocer que pedazo del pastel es de los demás y que pedazo del pastel es mío y eso te va a ayudar muchísimo luego lo que hablábamos si pasó pero recuerda lo que tú escribiste lo estás resintiendo estás volviéndolo a recordar una y otra vez y por supuesto cariñoso te pone en un papel totalmente de víctima que no te va a dejar salir y cuando me dices intentaste la universidad fue porque solo lo intentaste no lo hiciste siempre te saboteabas y por supuesto que un abuso sexual es una experiencia fundante que te quita te quita toda la inocencia y te quita toda la oportunidad de creer y por supuesto luego pasa de nuevo porque como sé que no valgo sé que no me quitan que no valgo yo que no valgo como ser humano lo más seguro es que me vuelva a pasar y me vuelva a encontrar a otros abusadores parezco un imán suele pasar que parecemos un imán de estar atrayendo lo mismo y en algún momento lo tienes que cortar por supuesto yo te diría busca ayuda psicológica para que te pueda ayudar a salir y ya pero eso sí libérate y toma la decisión de dejar ese papel de víctima y dale a tu mamá el enojo que le corresponde y a cada quien que le tocó porque aunque el señor esté muerto y aunque tu primo esté donde esté te va a tocar sacar todo lo que sientes por ellos para poder hacer la liberación de perdonar ok en la siguiente pregunta buena tarde y bendiciones en su programa mi caso es este mi esposo vivió solo con su mamá y hermana pero la mamá le dio la responsabilidad de padre a él de todo hoy por hoy mi esposo es muy tímido inseguro y le cuesta tomar decisiones hemos hablado y dice que va a cambiar pero no lo hace su mamá ahora que estamos juntos lo manipula mucho ella prefiere a la hija y a él le dice que la abandonó que es el malo que primero está ella segundo ella y tercero ella es una situación difícil cómo poder ayudarlo espero su consejo mil gracias pues creo que ya hablaste creo que ya le dijiste él es el que tiene que buscar la ayuda solo así no va a poder salir porque él necesita una reconstrucción de su personalidad y la pregunta es uno por compasión entiende las historias de los de las parejas y entiende desde dónde vinieron ahora la pregunta es yo me tengo que hacer cargo o me toca a mí pagar las consecuencias de esto no entonces también en algún momento muchas alguna de las ayudas es decirle que si no busca una ayuda tú tampoco tienes por qué cargar los problemas emocionales y psicológicos de él si interfiere imagínate ese mensaje yo primero yo segundo yo tercero así va a ser es que ahí estuvo el grosso error de parte de su suegra así es hacerlo su pareja energética cuando era un hijo por eso le estoy diciendo que él se va a sanar solo si hace una psicoterapia reconstructiva y toma el papel que le corresponde de hijo y después llega y acepta lo que le corresponde y puede dejar y hacer un divorcio emocional de ese esposo del que él también decidió convertirse entonces pero esto de verdad si solo es con un trabajo terapéutico exactamente así no hay de otra pero era lo que yo le decía a ella si su esposo no quiere hacer ese trabajo no hay nada que hacer y yo no me tengo que hacer cargo de ese daño que le hicieron que le hizo su familia entonces también tengo que pensar en mí al principio ahora lo entendemos lo comprendemos si a lo mejor si ella lo hubiera sabido se hubiera dado cuenta desde el principio jamás se casa con él si él no hace nada pero eso no quiere decir bueno como ya este me tocó y como este no quiere arreglar y no lo quiere mejorar entonces también me voy claro verdad tampoco si él no hace nada por reconstruirse pero definitivamente va a destruir el matrimonio de ellos si él no hace esa reconstrucción porque él quiero que entiendas que él está casado ya está casado con una mamá no contigo no sexualmente pero si energéticamente él no puede estar contigo y convertirse en el esposo que tú requieres o en el papá de tus hijos que requieres porque él está casado energéticamente con alguien más claro y la señora va a aprovecharse de esa unión energética para manipular claro tú no puedes decirle pero por qué tienes que entender que eso es mucho más fuerte y mucho más enraizado y por supuesto primero la conoció a ella que a ti y es la madre entonces es complicado vamos a hacer una pausa comercial ya volvemos con más de sus preguntas hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos ya volvemos con más de Carolina la mujer de hoy y ya estamos de vuelta con nuestra invitada la licenciada en psicología Cristabel Ramírez trascender nuestras heridas es el tema de hoy en la fase de preguntas y respuestas buena tarde ¿cómo puedo hacer para poder sanar mis heridas ya que estoy viviendo un problema con mi esposo por el alcoholismo estoy pensando en separarme tengo tres niños le agradezco su respuesta el alcoholismo es una enfermedad una enfermedad física mental psicológica cariño no puedes hacer nada y destruye y acaba con una persona que lo es y con los que están alrededor de la dinámica así que si estás lista para irte ni lo pienses vete ya y por supuesto te recomendamos que vayas a Alanon que también tú tengas tu propia terapia Alanon es el grupo de alcohólicos anónimos donde trabaja familias de alcohólicos esto te va a ayudar un montón y lo puedes buscar en las redes y los vas a encontrar te recomiendo que vayas a un a un grupo de alcohólicos anónimos y busques el libro azul que es como la biblia de ellos para que puedas entender más para tomar una decisión pero puedes salvar a tus hijos un alcohólico cuando está uno relacionado con un adicto en este caso al alcohol está enferma toda la familia o sea usted y sus hijos están enfermos también y sus hijos ya son adolescentes busque Alatín porque en Alatín atienden a los hijos adolescentes así es y en Alanon atienden a la familia a las parejas y en alcohólicos anónimos al alcohólico que quiera estar sobrio verdad porque aunque ya no se echen los tragos siguen siendo alcohólicos sobrios o alcohólicos activos o están en seco entonces pero toda la familia está herida no hay no hay otra algo peor en la sociedad que no sea una adicción y eso es gratis busque el apoyo y las doce los doce pasos por eso les digo cómprense el libro azul y cómprense los doce pasos y háganlos estaba viendo que hay un también hay un en YouTube hay un un grupo de que trabaja grupos de AA en vivo y que están todos los videos para hacer las terapias entonces hay que buscar las ayudas necesarias dice buena tarde quisiera hacerle una consulta mi hijo pequeño tiene 10 años mi esposo lo baña por las mañanas y me dicen que eso es malo ya que puede tener cierta tendencia a la homosexualidad ¿será cierto eso? ¿qué me aconseja usted? pues yo lo veo natural pero como tiende a ser ademanes ¿será que eso es parte de su personalidad? ¿o qué cree usted? él es muy expresivo le encanta ponerse perlas y pañoletas le gusta bailar y ser muy expresivo asumo que está hablando de su hijo ¿verdad? ok agarrate el esposo bueno empecemos uno es importante lo de bañarse con papá en un hombre y es importante bañarse con mamá en una mujer está en la edad exacta en la que hay que dejar hay que dejarlo de hacer esto es aconsejable hasta los 10 años y luego ya no porque los niños necesitan su propia intimidad ya se les enseñó a bañarse por ellos mismos y es necesario que lo hagan ellos por una parte lo segundo es la homosexualidad no se da por ahí sinceramente no sabemos exactamente por dónde se da puede ser que sí puede ser que no pero no se da exactamente por esto y esto es si a tu hijo o tu hijo es esto lo vas a saber en un tiempo y puede ser que realmente solo sea expresivo y que tenga una expresión artística que le puedas desarrollar y yo te recomendaría que le ayudaras a que pueda desarrollar esa expresión artística eso serían nuestras recomendaciones hablar de homosexualidad de tu hijo a los 10 años no es algo que se puede hacer eso sí es claro multifactorial sí qué pasa en esa ducha en ese baño yo me llené de escalofríos no lo voy a negar es que no yo me llené de escalofríos es que no 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 se puede saber porque no se o sea no 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 se puede como hacer el juicio real hasta que no está ahí porque porque es parte de y le digo están en la edad hasta en la edad en la que ya no yo creo que un niño le debes enseñar desde ahí viene la libertad creo yo ya cuando tienen 5 o 6 7 años ya se pueden bañar solos ya se amarran los zapatos solos ya se bañan se visten eligen su ropa solos ya son independientes así es entonces por eso le digo a la edad de él ya no ya no pero también igual hay que entender que una identidad sexual no tiene que ver precisamente solo con esto sino tiene muchos factores y muchas cosas que ver no es precisamente solo por el baño y eso quiere decir que también si es pero que le gusten las perlas y las pañoletas va teniendo ya como tendencias femeninas exacto pero también artísticas también artísticas también puede gustarle el teatro puede gustarle la música puede también tener también esa energía femenina artística a qué edad puedes ver ya en tu hijo o hija que sus tendencias son hacia su mismo género 13 años 13 años cuando empiezan a experimentarse sexualmente cuando empiezan a experimentarse sexualmente sí aunque yo tengo pacientes que lo sabían desde que estaban en la preprimaria que lo supieron ellos lo supieron desde ese momento que su preferencia iba a ser por el mismo género diferente sí y la verdad es que yo siempre les digo yo he visto a Dios hacer milagros ese no yo no he visto a Dios cambiar la homosexualidad no es un defecto es solo una preferencia sexual y si ese es el caso prepárese así es prepárese para tener una mente amplia y un corazón grande exacto porque al final es el hijo y es el amor incondicional que sigue teniendo solo que es diferente entre comillas y luego mira cuánto de nuestra vida Cristabel hombres y mujeres lo usamos para el sexo a menos que nos dediquemos a la prostitución pues ese es nuestro trabajo y tampoco mucho porque se hace en horas o sea no soy prostituta todo el día en la vida normal de un común y corriente mortal cuántos minutos u horas sumadas a la semana tenemos de sexo exacto y eso no es algo y eso solo es una preferencia sexual diferente por eso hay que prepararse sí sí claro o sea lea busque usted apoyo eso es lo más importante busque usted ayuda siempre hablamos edúquense hable con su marido son temas que deberían tener toda la libertad de la confianza de poderlo hablar con total naturalidad así y por supuesto sí o sea en este momento te recomendamos que no más baños que era lo que te hablaba está en una edad en la que ya no se hace sí es importante en algún momento pero no más y de alguna manera explótale también esta parte artística porque aunque lo vaya a hacer no desperdicies también la creatividad que tu hijo puede tener y de verdad edúcate desde ya si tú también sabes que en algún momento las tendencias de tu hijo van a ser diferentes gracias Cristabel por haber estado siempre un gusto carolina muchas gracias donde pueden contactar ustedes a Cristabel si es por facebook la encuentran como servicios de terapia integral STI y si es en celular 52 06 13 96 repito el celular 52 06 13 96 hasta una próxima muchas gracias cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de youtube encuéntranos como carolina la mujer de hoy